Bienvenidos a COTECH, bienvenidos a la tecnología en tu casa. Hoy vamos a hablar de un palo... Pero, si esto es una caña... Empieza, empieza otra vez. Cámara, te he dicho un palo de selfie. Pues yo qué sé, me has dicho que traiga un palo de... Y yo he traído un palo, y como estás seguro si era un palo o una caña, pues te he traído las dos cosas. ¿Qué quieres jefe? ¿Lo que hay? Págame más. Pon la intro, pon la intro. Muy bien, pues vamos a empezar con este palo de selfie de Xiaomi. Muy bien, espero que se me escuche bien, tengo micro nuevo, por eso, si habéis dado cuenta, esta semana pasada no he hecho ningún vídeo, se me rompió el que tenía. Y espero que se me escuche perfecto. ¿Vale? Este palo se llama Xiaomi Selfie Stick Tripod. Y vamos a explicar lo del tripod. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de que este palo de selfie, cerrados son 19 centímetros, me parece que está bastante bien. Te lo pueden medir en cualquier bolso, incluso en el bolsillo, un poco ahí apretado, pero te entraría en el bolsillo. Y ya si nos vamos a medidas más largas, ¿no? Que ya, pues, a veces el palo de selfie y todo, es alrededor de unos 48 centímetros. La verdad es que están muy, muy bien los materiales de este palo de selfie. Es de plástico duro y la parte más larga sería, o cuando la sacas, de aluminio, ¿vale? Según Xiaomi. El soporte gira 360 grados y tiene una garra que se ajusta. Se ajusta un poco a según lo que tú quieras, ¿no? O sea, se abre, se encierra, según el móvil. Yo tengo un Nexus 6, sinceramente, está bien, entra bastante bien, incluso si tiene ese móvil un poquito más ancho. Creo que está bastante bien. Una de las ventajas de este palo de Xiaomi es que tiene Bluetooth 3.0. Eso significa que vamos a poder echar nuestras fotos de manera inalámbrica. Lo mejor de todo es que este botón lo puedes quitar para hacerlo más cómodo. O usarlo cuando lo usas como trípode. Que para mí eso es una ventaja. De nada, os explico un poco cómo funciona el botón, ¿vale? Para sincronizar es muy fácil, ¿vale? Os lo explico simplemente porque yo tuve esa primera duda. Mantienes pulsado el botón de apagar o encender, ¿vale? Empezar a parpadear y lo buscáis con el móvil. No os preocupéis si te hagan un pelín en encontrarlo. Es normal. Cuando encontréis un nombre muy raro que es XMZPG, ese es el botón de Xiaomi. Una vez que se sincronice, la luz estará ya continua, o sea, ya no parpadea y ya sabrás que está conectado. Tanto para apagar como para encender mantienes un pelín el botón y simplemente para sincronizarlo pues lo mantienes un poco más de rato. Es muy sencillo cargarlo porque se carga a través de USB y me parece un gran acierto y así pues cargar la batería. O sea, no sé cuánto durará la batería, a ver, yo no lo he tenido que ir haciendo las pruebas y todo y el uso que le estaba dando no he tenido que hacerle mucho más. Y otra de las ventajas que con la que yo me he comprado este palo selfie es el tema del trípode. Sobre todo pues para que cuando tú hagas tus grabaciones pues no tengas que estar cogiéndolo o si quieres hacer fotos de esta manera, ¿vale? O sea que le estemos aquí echando fotos aquí sin parar. Como podéis ver, le doy al botón y me echa la foto. La verdad que está muy muy bien, tiene unas almohadillas antideslizantes que es un buen detalle. Aquí lo único que podría sacar leño de pega quizás es que cuando, no sé, que las patas las veo un poco frágiles. Pero por lo demás me parece magnífico. ¿Qué precio tiene? ¿Qué es lo que al final todo nos interesa? Precio oficial 18,99€. No me parece caro para todas las funcionalidades y lo versátil que llega a ser este palo selfie con trípode y también con su mando Bluetooth. Y tiene estos dos colores. En este caso el mío es el color negro pero también está en color blanco. Y ahora quería preguntaros. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocéis otro palo selfie con estas características más económico o aunque sea un poco más caro muchísimo mejor? Pues ponerlo aquí en los comentarios y recordar una cosa que cottage y la tecnología está en tu casa.